La verdad que nosotros aquí en Bagua vivimos del engaño y del abandono. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, la última prueba clara de ella, lo que estoy diciendo es que viene el Premier, vino acá el señor Vicente Ceballos, muy contento nosotros, tomamos muchos acuerdos, llega a Lima y ya no era Premier. Entonces, todos esos temas que se han tratado acá realmente han quedado en nada. Entonces, nosotros realmente estamos viviendo del engaño y del abandono, no solamente del gobierno central, sino también del gobierno regional. En su momento, el presidente de la República había señalado que faltaba liderazgo a los gobernadores regionales y lo que quería decir es que tiene el gobierno subnacional a nivel regional, pues realmente hay mucha incapacidad. Ellos son competentes en el área de salud, pero no están apoyando. Y los alcaldes a nivel nacional, por normatividad, hemos sido excluidos. Por ejemplo, en los comandos COVID provinciales, claramente la ley señala que el presidente del comando COVID es un representante del Ministerio de Salud y acompañan también de las demás instituciones, pero la municipalidad, los alcaldes no forman parte de estos comandos COVID provinciales. Pero, sin embargo, los ciudadanos a quien se dirigen más, en primer lugar, es al alcalde. Entonces, ¿cómo es posible que con esta ley hayan excluido a los alcaldes? Y es más, cuando los alcaldes quieren apoyar, no contamos con el marco legal para poder intervenir. Nosotros hemos traído el día de ayer un generador de oxígeno de 5 metros cúbicos por hora. Es una planta mediana, digamos, de producción de oxígeno medicinal. Lo hemos adquirido a la empresa Cerval. La verdad que están haciendo un gran trabajo, estos profesionales. Pero lo que pasa es que nosotros no estamos limitados para adquirir este tipo de equipos porque la Contraloría General de la República señala que nosotros no somos competentes. Que basta que nosotros enviemos un oficio a la Dirección Regional de Salud que está a cargo del gobierno regional, pero, sin embargo, no contamos con la atención, con el apoyo. Entonces, nosotros no podemos estar de brazos cruzados. Por eso es que es un tema municipal. A ver, por ser un tema de necesidad pública, ¿cuánto es lo que normalmente se demoraría hacer ese trámite que ustedes indican, no? Nosotros, la adquisición, gracias al Consejo que aprobó la compra directa, nosotros lo hemos hecho en 32 días. 32 días, es un mes. Sí. Y cumplí con ese procedimiento. Mañana lo instalan. Y cumplí, perdónenme que lo corte, cumplí con ese procedimiento de ir hasta el Comando COVID, ¿no?, para poder hacer esta compra, ¿cuánto demoraría? ¿O cuáles son las trajes que se presentan? Mírenme, nosotros lo hemos hecho sin acuerdos del Comando COVID, porque la verdad es una inercia total. Por ejemplo, aquí en el gobierno regional, nuestro gobernador le gusta disfrutar horas de horas, ha formado un comité de defensa civil, y más lo que se habla que lo que se hace. Entonces, nosotros, no es para estar ya por vía Zoom, en el campo de batalla se necesita la presencia, en cada uno de los lugares, y con ejecuciones inmediatas. La verdad que acá en Bagua, desde hace tres meses, desde hace tres meses, el gobernador vino a ofrecer una planta de oxígeno. Hasta la fecha, absolutamente nada. Nosotros tenemos 84 muertos solamente en la ciudad de Bagua. Ya nuestro cementerio ha colapsado, ya tenemos que construir nuevos pabellones de nichos. Entonces, es cruel la realidad que estamos viviendo. Hemos formado un equipo de respuesta rápida municipal, porque los trabajadores de la red de salud cayeron infectados, la mayoría de ellos. Hay médicos que han fallecido. Y entonces, ¿cómo es posible que el gobierno central, quien da los lineamientos, nos haya excluido a los alcaldes? Yo soy secretario de Organización y de Economía de Remurpe, de la red de municipalidades urbanas y rurales del Perú, y siempre lo hemos colocado en plataforma, esta problemática, y por ejemplo, lo hemos conversado muchísimo con el señor Raúl Molina, quien ahora también ya no estamos. Muchos campos, mucha inestabilidad, no permite la sostenibilidad de los acuerdos. Claro, pero a ver, ¿qué ley es esta que los excluye a usted? Porque finalmente los alcaldes son los que actúan en primera línea. Vamos, usted es alcalde de Bagua, pasa algo en Agua, digamos, algún tipo de situación con la naturaleza. Ustedes asumen el control inmediato, porque además se entiende que la máxima autoridad es quien encabeza la defensa civil, en este caso podría ser el alcalde, en primera línea, ¿no es cierto? Luego ya el gobernador regional, cuando ya se va sumando a las tareas de ayuda, o de focalización del problema. Por supuesto. Me parece totalmente ilógico que ustedes hayan sido excluidos cuando son los responsables solamente de una población que les va a reclamar de manera inmediata. Lógico. Mire, nosotros por ley somos presidentes de seguridad ciudadana y somos presidentes de defensa civil. Con competencias. Con competencias. Eso es por ley. Pero en un estado de emergencia, en la emergencia sanitaria que estamos viviendo, se formó un comando, y eso ya conocemos todo. Pero en los comandos, tanto el gobernador, el comando COVID regional y el comando COVID provincial, hemos excluido, porque no lo tengo ahorita en la mano la normatividad. Sería bueno, porque los comandos no sé si tengan la capacidad de ejecución que tienen ustedes, pues por ley. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, quien preside, por ejemplo, es un representante del Ministerio de Salud y acompaña de la sanidad, acompaña de... Y también de clínicas privadas, Ejército y Policía Nacional. Y los alcaldes... Entiendo yo que los comandos COVID son básicos... Bueno, claro, tienen... Compran con algunas políticas, pero su labor fundamental es la de observación y seguimiento. No sé qué tanta capacidad tengan ellos de quitarle esa capacidad a los gobiernos locales, distritales, no sé, de ejecución. Al fin y al cabo, ustedes también están siendo observados por Contraloría en cuanto a compras, ¿no es cierto? Lógico. Y a lo que vamos... Me parece extraño. O sea, sería bueno en todo caso revisar eso y se lo prometo, lo vamos a revisar para tener una idea por qué hay esta situación de entrampamiento, porque a la larga ustedes no tendrían que dejar de cumplir con esta tarea. Eso es. Lógico. Yo a su equipo de producción le voy a enviar esa normatividad y me agradaría, por favor, que no solo sea una entrevista, considero que a través de su medio podemos incidir, hacer incidencia en algunas normatividades que resultan ser barreras gubernamentales a la buena actuar. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted es alcalde. ¿Qué otro medio de comunicación está tratando estos temas? ¿Qué otro medio de comunicación está tratando estos temas? No, ninguno. Ok, entonces usted lo está escuchando aquí. Yo agradezco mucho exitosa. Bien, eso es importante destacarlo, porque no solamente estamos hablando de este problema que se toca a las regiones, estamos hablando de los diferentes temas que tocan a todo el país en esta situación de crisis y de emergencia. Cítalo y sépalo usted. Lógico. Cítalo usted. Y mire, yo agradezco mucho eso, ¿sabe por qué? Porque aquí las municipalidades hemos sido víctimas de recorte, de fondo común, recorte de ingresos propios. No nos asignan a nosotros presupuestos para luchar contra este virus, contra el COVID. No tenemos recursos. Eso es lo que le quiero decir, que incluso al habernos alejado de este comando COVID, no solamente nos quita, no tenemos recursos, sino nos quita una capacidad de acción y todos los consejos tenemos miedo a intervenir, porque una vez que pase todo esto, esta crisis, porque seguro va a pasar, yo tengo mucha fe en eso, vamos a estar siendo denunciados. Y por servir, tampoco no es justo que estemos luego en procesos judiciales. Ese es el tema. A ver, hay un problema detectado del que tampoco se está hablando. ¿Qué es el tema del gasto público? Si está, no solamente pasa con los ministerios a nivel nacional, sino además de gobiernos regionales que no están haciendo correctamente uso del presupuesto que se les ha asignado, que no están comprando, que no lo están gastando y en situación de emergencia debería haber un manejo más eficaz de estos recursos. Ahí hay que también incidir. Así que se lo vamos a preguntar seguramente más adelante al Premier o a la Ministra de Economía para saber cuáles son las trabas que se van dando en todos los niveles. Sí, mire, señor periodista, nosotros como municipalidad no nos han asignado recursos para, digamos, intervenir en estos temas. Más bien nos dieron unas metas COVID que vencía el 15 de junio y nosotros como municipalidad provincial de Bagua hemos cumplido. Entonces, ¿cuánto nos colocaron de cifra? 470 mil soles y con el sobrebono por haber cumplido 100 mil soles más. Entonces, la verdad que nosotros estamos haciendo maravillas para poder cumplir con la demanda de nuestra población como lo hemos formado un equipo de respuesta rápida. No tenemos medicina, no tenemos capacidad para poder adquirir lo que la población demanda. Ese dinero ¿para cuántas personas? ¿Cuántos son los pobladores en Bagua? Nosotros a nivel de... Nosotros en Bagua somos 80 mil electores. Somos más de 120 mil pobladores en la provincia de Bagua. Bien. Bien, gracias señor Torres. Mire, yo quería decirle por favor, si me lo permite un minuto más, mire ve. Nosotros aquí, usted puede ver el reporte de tsunami, de tsunami. Entonces, mire ve, acá tenemos derrumbes, estamos con un problema del dengue. O sea, hay pacientes aquí en Bagua que no solamente tienen COVID sino también tienen dengue. Y que tenemos dengue hemorrágico. Entonces, la verdad que Bagua está ahorita en una situación que necesita una fuerte intervención en el tema de salud. Entonces, yo le pido a través de su medio de comunicación a la ministra o a la viceministra que vino acá a Bagua, que vino y la verdad que quisimos que visite nuestro hospital para que vea la situación calamitosa en la que estamos. Lamentablemente, dijeron que por tiempo no podían ir al hospital, pero aquí, en esa realidad, nosotros la vivimos a diario. Bien. Entonces, yo le agradezco mucho esta oportunidad. y a través de su medio realmente podamos contar con el apoyo que se necesita. Siempre. Eso es cierto. Existosa está siempre a su disposición, a disposición de las autoridades, además de la población, por sobre todas las cosas.